Libre como un pájaro, libre como un pájaro, como el agua clara, así así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche, día no pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento, sentir la vida, y voy a contar, esto siento, sentir las buenas cosas, que voy a contar, que voy a contar, navidad, así, perfecto, Así así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche Y yo no pienso ni decir, si lo siento, no digo esto cierto Sentí la vida, igual con fina, el mundo más que yo soy Sentí la duda que tú irás Sí, sí, así, así Maestra, stop Ok, judges, one, two, three Mucha, пролетает следующую икру